Muy buenas tardes en Chile, buenos días en Ecuador. El día de hoy estamos haciendo una transmisión especial conmemorando los dos años del patívico terremoto que azotó Ecuador y el cual de alguna manera estamos todos involucrados ya sea en el sentido de la seguridad humana, en el rescate. Esta presentación es una presentación que ha ido mutando, cambiando, aprendiendo, equivocándose y me he dado cuenta que es un documento dinámico que aprende y que por eso le pusimos 2018, porque hasta ahora es lo que tenemos. No es que sea la panacea, no es el mejor consejo, pero creemos que es el consejo más sensato y más técnico que podemos ver de hasta ahora. Mi nombre es Heriberto Moreira, yo soy capitán de bomberos, soy perito investigador de incendios, ingeniero en prevención de riesgos de la Universidad Bernardo Higgins en Chile. Vamos a hablar de definiciones, vamos a hacer un análisis técnico, un análisis corporativo y después vamos a terminar con las recomendaciones. Me gusta contrarrestar lo que sabemos versus lo que creemos. Contrarrestar en las personas un poquito lo que nos dice Hollywood con lo que en realidad sucede. ¿Para qué sirve este tipo de información? ¿Este tipo de información sirve para que Hollywood tenga más dinero? Para ganar algunos Óscares y para que la persona común que no tiene acceso a la información real sea más ignorante. Para eso sirve este tipo de información. Información basura, definitivamente. Existen personajes que se dedican a aterrorizar a la gente con criterios bastante mágicos, ¿no? Y esto también hay que ser claros y decirles a las personas que tenemos que centrarnos y un poquito madurar como sociedad porque no nos podemos volver locos cada vez que pasa esto. No nos podemos volver a la creencia de que cierta gente tiene poder para ver energía o que se anuncia un terremoto. Hay que decir enfáticamente, los terremotos no se pueden detectar. Hasta ahora no tenemos la tecnología. Tenemos tecnología para una detección temprana en relación a un sismo que se produce próximo al punto a detectar. Pero estamos hablando de otra cosa. No se puede detectar un terremoto. Bueno, acá una noticia falsa, falseada, no falsa, falseada del Instituto Geofísico Nacional, donde también se pronostica un terremoto. Esto es falso, absolutamente falso. Entonces, como sociedad tenemos que darnos cuenta ya de una vez por todas. No entrar en pánico cada vez que sucede un movimiento sísmico. Nuestro primer análisis es que al ecuatoriano se le olvidó que estamos parados sobre un país sísmico. Y se le ha olvidado porque nosotros somos como una cultura cualquiera latinoamericana reactiva. No somos proactivos. Entonces Ecuador, el último terremoto importante que tuvo, lo tuvo en 1906. No hay una continuidad del terror como en Chile, donde la resiliencia ha tenido que ser a las fuerzas, como lo es en todas las sociedades. Y es que la Tierra tiene una serie de capas, tiene un fin contrario al giro interno, lo que crea electromagnetismo y lo que nos ubica electromagnéticamente en el universo. La aritósfera, la corteza continental y la corteza oceánica, no miden más de 70 kilómetros hasta 80 kilómetros. Todos los fenómenos que vamos a conversar suceden en estos 70, de 6.370 kilómetros que tiene de radio la Tierra en total. Desde su litósfera, ya sea marina, ya sea marina o terrestre, hasta el punto medio de la Tierra. Para mí es importante explicarlo de esta manera, porque yo soy profesor también de investigación de incendios. Entonces yo he entendido que el movimiento convectivo del interior de la Tierra hace que esto sea dinámico y permanente. Estamos asentados sobre un mar convectivo, el movimiento de interacción de estas energías, lo cual hace que definitivamente nuestra Tierra se mueva. La tectónica de placas sugiere lo siguiente. Primero que la Tierra está dividida como un rompecabezas en distintas placas, y que la litósfera se mueve, cambia de tamaño y de posición. Y esta dinámica produce roces y produce todos los fenómenos que llamamos vulcarismo, magnetismo, terremotos, deformaciones, etc. Dicho de otra manera, nuestra corteza terrestre está dividida en pedazos como un rompecabezas. Si vemos esta imagen, podemos ver la diferencia, o sea, la actual división de las placas. Hay que también reconocer que el tema de la investigación científica en relación a las placas es moderno en relación al estudio que tiene el hombre. Es una ciencia que no tiene más de 100 años de estudio profundo. Me gustaría mostrarles este video. Son 15 años del terremoto en 45 segundos. Es un video hecho por CNN que nos muestra lo viva que está la Tierra. En permanente movimiento. Regularmente, y según mi conocimiento, el movimiento de las placas obedece a un movimiento regular de 3 centímetros al año. Supongo que hay formas y situaciones y condiciones por la cual esto se altera de alguna manera. Lo que quiero indicar es que dos placas, cuando se separan, técnicamente se indica que divergen. Y cuando se chocan, se indica que convergen. Luego, hay que entender que hay límites o placas que interactúan de manera distinta a la nuestra, sin tener una subducción. Más bien, es como un límite cizallante. Una placa va hacia un lado y otra placa va hacia el otro lado. Lo que se llama límite transformante. Esto está presente en la falla de San Andrés en Estados Unidos, y lógicamente en Estados Unidos es un tema muy, muy estudiado. La placa muere abajo, se vuelve a fundir, pero aquí existen unas formaciones, básicamente un volcán alargado, donde se forma nueva placa, que es magma, que se expone a lo helado del mar, se solidifica y va empujando las placas, y va creando este dinamismo que ya podemos ver. Todo nuestro entorno se mueve constantemente, es absolutamente dinámico. Ahora, en los tiempos de las personas y los tiempos geológicos, no tienen nada que ver, y tal vez eso es una de las cosas que hay que dejar muy en claro. Los tiempos de la madre tierra, los tiempos geológicos, no tienen absolutamente nada que ver con los tiempos humanos. Es necesario solamente indicar que la falla, o sea, el límite entre placa y placa, interactúan y se mueven de distintas formas. Por ejemplo, aquí tenemos una falla inversa, como la de nosotros. Aquí podemos ver una falla inversa y subductiva, o aquí tenemos una falla de cambio de rumbo, o cesayante, como la de San Andrés. Ahora, dentro de los límites convergentes, o sea, los subductivos, tenemos encuentros como el nuestro, donde tenemos una placa oceánica, que choca con una continental. Pero este tipo de fenómenos también se dan dentro de... en la litófera terrestre, y también en la litófera marina. El cinturón de fuego tiene varias características. Es el chico malo. Yo le digo que es el chico malo, el cuajináis, a veces le digo. Porque en realidad, si ustedes pueden ver los triángulos, los triángulos representan a un volcán. Podemos ver movimientos importantes. Todo lo que vemos con este tipo de símbolos son terremotos que han generado tsunamis. El chico malo tiene varias características. Son varias placas que se mueven juntas. Alrededor del cinturón de fuego hay puro movimiento subductivo, lo cual crea mucha destrucción, pero también crea creación. El cinturón de fuego es el culpable de esculpir nuestra cordillera de los Andes, nuestra naturaleza, y nuestros paisajes. Una vez más, contraponiéndose con el análisis del tiempo, y de los tiempos geológicos. Quiero destacar este terremoto, en 1906, 8.8. Es un terremoto importante, al parecer, según datos que hemos podido reunir. Vallecieron cerca de 1.500 personas, entre colombianos y ecuatorianos. Y este terremoto sale fuera de nuestra visión, de nuestra visión de análisis. Por eso nos ha costado, como sociedad, asimilar que somos un país sísmico. Ha habido mucho mito, en relación a que las fallas se activan, como que si fueran volcanes. Este es un tema que destaco, puesto a que el doctor Teófilo Asturquiridis, es un profesional que hace análisis, y científico, al más alto nivel, que es lo que necesitamos. Es importante aquí hacer la separación, entre las personas, entre gente que tiene buena voluntad, en el tema, y entre profesionales, que tienen las competencias adecuadas, como para poder dar un criterio. La definición más polémica, del tema de seguridad sísmica, es la definición de terremoto. Básicamente hay que entender, que según la Real Academia de la Lengua, y según la etimología de la palabra, terremoto viene del latín terra, y del latín motus. Terra, tierra, motus, movimiento de tierra. Usted puede obtener un movimiento de tierra, ya sea por una explosión de una batería antiaérea, puede obtener un movimiento de tierra, porque un camión pasó a ser suyo, puede, etcétera. Hay muchas formas de que la tierra se mueva. Se puede mover por razones geológicas, por un volcán, por un terremoto, por orígenes, o sea, magmáticos o tectónicos, o también por razones de orígenes antropogénicas. Hay veces las personas que originan este tipo de movimiento. No le pelee, a la definición. Si usted quiere decirle terremotín, terremotón, como usted desee, pero eso es un terremoto, es un movimiento de tierra. Un sismo, un seísmo, no hay límites. Hay cuatro conceptos que para mí son fundamentales para poder explicar. Para mí son fundamentales que la gente comprenda estos cuatro conceptos, porque si no, no puede dimensionar, ni tampoco puede percibir el riesgo como es necesario que lo perciba. Que la gente tenga percepción correcta del riesgo al que está expuesto es crucial para disminuir vulnerabilidad. Y es lo que hacemos a través de esta capacitación. Bueno, los conceptos son, primero, hipocentro. Hipocentro es un punto que está ubicado en profundidad. En el hipocentro se libera la energía. Ahí es donde se produce la interfalla. Ahí se produce la liberación principal de energía del movimiento. El hipocentro está asociado, como lo dije, a una profundidad. Y el epicentro está asociado a la superficie. Lógicamente hablamos de superficie terrestre o superficie marina. Desde el hipocentro se desprende una energía. Esta energía viaja a través de la Tierra a través de ondas. Estas ondas se llaman ondas sísmicas. Esta onda sísmica viaja a través de distintos tipos de terreno. Desde aquí, desde Pedernales hasta Guayaquil, compartimos algunos terrenos y en la zona de Quito, como ustedes pueden ver aquí mismo en la cordillera, hay una formación como, entre comillas, un verdadero arrecife de roca que hace que las ondas sísmicas no golpeen tan fuerte. Esto es un análisis importante ya que es súper necesario entender por qué a Guayaquil le pegó, comillas, más fuerte que a Quito. La falla es el límite entre placa y placa. Así de siempre. Y cada límite, dependiendo si es, por ejemplo, si tiene este ángulo, si no tiene este ángulo, si es recto, va a tener una u otra interacción. Esto se da en los movimientos que explicamos hace un momento atrás. Entonces, repasamos. Hipocentro, un punto que está en profundidad, donde se libera la energía llamada onda sísmica. Este punto tiene un punto hermano en superficie llamado epicentro. Depende de la superficie, puede ser marina o terrestre. Y la falla es siempre y llanamente el límite entre placa y placa. A medida que nos alejamos del punto, ya sea en profundidad o en distancia, nuestra percepción del movimiento cambia. Esto se llama intensidad del movimiento. Y lógicamente también, no se trata tan solo de una percepción, sino que de una liberación de energía real. Esto también tiene que ver, lógicamente, como lo explicamos hace un momento, con los tipos de suelos. Una diferencia súper importante. Diferencia entre intensidad y magnitud. Hay que decir que la intensidad está asociada a la escala de Mercalli y la magnitud a la escala de Richter. Mercalli es una escala que usa el ojímetro, la observación. Comprenderán que Mercalli, en consecuencia, es una escala más antigua. Otra característica de Mercalli es que no se enfoca tampoco en las personas. Está más enfocado en las estructuras. Richter es una medida objetiva que mide la liberación de energía de un movimiento así. Y me gustaría aquí hacer el primer análisis. En Chile, yo estuve también presente en nuestro terremoto 8.8, en Santiago. Lógicamente, la percepción no fue la misma que las personas que tuvieron cerca de la zona cero. Y en Ecuador, estuve en el 7.8. A mí me preguntaban mucho cuál era la diferencia entre cómo se siente un puntito de diferencia. Cuando hablamos de Richter, hablamos de una escala logarítmica. La diferencia entre 8.8 Richter y 7.8 Richter no es uno, señores. Es 32 veces su poder. Richter es una escala logarítmica. Las personas tienden a pensar que Richter es una escala lineal, que la diferencia entre uno y otro no es tan intensa. La escala de Mercalli es la escala subjetiva que mide los derrumbes estructurales, y tiene 12 grados. Aquí, un detalle, Chile tiene ganado el 12 en el terremoto de Valdivia. La escala de Mercalli es subjetiva. La escala de Richter es objetiva. La escala de Mercalli la dicta la observación y el análisis. Y la escala de Richter la dicta un instrumento llamado sismógrafo. Entonces, por eso es que la escala es que tú puedes tener datos Richter en tu celular a tiempo real, más no datos Mercalli. Eso es como lo principal de estas dos escalas, y también entender que nadie tiene un sismógrafo adentro, adentro metido en el cuerpo, para saber realmente cuál es el nivel Richter al que estamos llegando. Pero, me tocó hacer un análisis de una recomendación de la ONEMI, Oficina Nacional de Emergencia chilena, que decía que si el movimiento te tira a tierra, estamos hablando de un movimiento 7.5. Y cuando hablamos de un movimiento 7.5, según el mismo Richter, hablamos de un movimiento de un terremoto importante. Richter lo define de esta manera, desde 6 para arriba él habla de un terremoto destructivo. Desde 7 a 8 le llama terremoto importante, y desde 8 en adelante le llama gran terremoto. Al grado 9, al grado alcanzado por Ecuador, el día del terremoto, y el grado 9 en Mercalli indica lo siguiente. Todos los edificios muy dañados, desplazamiento de muchos cimientos, grietas apreciables en el suelo. Quiero destacarlo porque quiero indicar que en Chile también se les asignó el nivel 9 en Mercalli en el terremoto. Y estamos hablando de un movimiento 32 veces mayor. Lo cual ya es el primer contraste que me gustaría hacer en relación a Chile y Ecuador. Yo soy ecuatoriano de nacimiento, chileno de sangre, lo cual me transforma en un chiletoriano, en un chileno ecuatoriano que ama ambos países y que lógicamente envidia las cosas buenas de uno y otro para el otro. En ese sentido, me duele mucho saber que como sociedad ecuatoriana un terremoto que es 32 veces menor al chileno, nos puede golpear de esta manera. Me preocupa muchísimo. Y eso es el análisis que viene ahora. El plano de Benioff es la forma en la cual se recargan magmáticamente los volcanes. Cuando tú frotas una placa sobre otra se produce roce entre piedras y otras lo cual produce un desbalance térmico. Esto hace que suba roca caliente y alimente las cámaras magmáticas. En Chile los fenómenos volcánicos del sur de Chile han sido asociados al movimiento de la placa de Nazca y de nuestros terremotos de manera natural. Maremoto viene entre paréntesis no decir que maremoto y tsunami es lo mismo sino que tsunami le pusieron los japoneses. Para los japoneses un maremoto es una ola de bahía o una ola de puerto. Y para nosotros maremoto es movimiento de mar igual que terremoto. ¿Por qué los japoneses le ponen tsunami? Bueno, porque tienen derecho. Los agarran a su nimasazo a cada rato. Entonces ellos ya decidieron... Es como que si los chilenos rebautizaran el terremoto. Básicamente ellos por cultura decidieron ponerle el nombre que ellos explicaban en ese momento que tsunami. Pero estamos hablando del mismo fenómeno. Estamos hablando de un fenómeno que se produce por una alteración en los suelos, los lechos marinos que levantan esta columna que podemos ver acá. Levantan una columna generando dos efectos. Una ola que va a mar adentro y una ola que va a costa. Y la ola que va a costa produce un retroceso del talud marino y luego un verdadero chorreo. Yo lo llamo chorreo. Como que un tren de olas. Porque en realidad no es una ola la ola de Hollywood. No es esa ola gigantesca que nos muestra Hollywood. Es en realidad un tren de olas. Es un tren de olas que varía dependiendo del tipo de movimiento. Cuatro o dos metros hasta catorce o quince metros. Me han preguntado varias veces si es que existió o no tsunami en Ecuador. Me gustaría compartir esta noticia que es del diario El Comercio donde el señor Teniente Carlos Trabucci del Instituto Oceanográfico de la Armada dice lo siguiente minutos después del terremoto 7.8 un leve silencioso y pequeño tsunami se originó en las costas del Ecuador. Esto indica que los los epicentros o sea que algunas réplicas importantes fueron también el lecho marino. Pero como aquí lo dice sin embargo debido a la marea baja el agua del océano no alcanzó a inundar los puertos. Este es un tema súper importante técnico que nos indica que por lo menos según la visión del inocer por qué el maremoto de Ecuador no fue destructivo. Las construcciones antisísmicas no existen que lo antisísmico es un está mal dicho. La palabra correcta es hemoresistencia. Hemoresistencia es una técnica constructiva que tiene que ver con el análisis del suelo del historial de la liberación de energías hay un montón de técnicas de liberación de energías quiero mostrarles más bien un video que nos muestra cuatro conceptos que son súper importantes conceptos como periodo aceleración centro de masa y flexibilidad de este caballero que de forma genial lo explica de esta manera. La palabra tiene que ver esos periodos y el periodo está en función de dos cosas de la rigidez del elemento en este caso la soledad tiene la masa este es un piso y esto es una comunidad entonces los periodos varían en función de la masa este tiene otro periodo bueno un periodo es un vaivén ¿no? este tiene otro periodo y depende de donde yo coloque la masa si la coloco aquí o la coloco aquí el periodo se altera ¿de acuerdo? este es una casa en las lomas que tiene un periodo muy cortito y estos son los edificios que tienen más rigidez y uno de ellos tiene amortiguador si yo los exito ¿de acuerdo? este que tiene un amortiguamiento se para rápidamente y este se equilibra cada vez una explicación entonces si yo quiero tirar un edificio en la colonia Roma lo exito el versito con los aceleraciones de la colonia Roma que son como dos segundos entonces hago esto ver los edificios que se excitan en la colonia Roma ¿de acuerdo? que coinciden con la forma de moverse en el suelo las casas de la colonia Roma no les pasa nada si yo quiero perjudicar a los ricos de las lomas lo hago con un periodo muy corto y hago esto y los edificios santos no se afectan se afectan los edificios que tienen periodos cortos esa es la idea esa es la dinámica de las estructuras este caballero de manera genial lo explica creo que no tengo nada más que agregar el señor explica un periodo que es el vaivén de la estructura en realidad del movimiento la aceleración que es la velocidad de la misma el centro de masa que tiene que ver con la estructura construida y la flexibilidad que también es una propiedad de la estructura así que creo que el hombre lo explica de manera genial ahora me gustaría entrar de inmediato al análisis de los terremotos los terremotos de Valdivia el más alto registrado por el ser humano no el más alto del mundo lógicamente desde que tenemos instrumentos ha sido uno de los mayores Tailandia 2004 generó 436.000 muertos en realidad 437.000 terrible podemos ver la ola aquí solamente destacar que es directamente proporcional la pobreza con la destrucción cuando la madre naturaleza cuando se expresa y esto se contrasta por ejemplo con lo que pasó en Haití también donde hubieron una cantidad de muertos monstruosa estamos hablando por ejemplo de 316.000 muertos llegando a una escala de Mercalli de 10 en movimiento 8 aquí también destacar que la participación de Chile fue súper importante destacar también que las fuerzas de tarea reconocidas por Naciones Unidas hasta ahora son Chile y Colombia hace poco felicitarlos por su trabajo hacer un trabajo excelente Chile este es un movimiento que pude vivir en carne propia ayudar también dentro de las primeras horas de respuesta en Santiago una primera crítica aquí de estos 525 muertos alrededor de 250 se debieron a un error técnico y lo destaco porque los chilenos somos el nivel más alto a nivel hispanoamericano del rescate y tenemos errores de este nivel si tiene el nivel que tiene es porque le ha costado sudor y lágrimas de sangre nos ha costado chilenos muertos nos ha costado errores trágicos Japón una sociedad mucho más avanzada con un movimiento destructivo de 9 grados solamente y quiero destacarlo solamente genera cerca de 16.000 muertos y aquí quiero contrastarlo de inmediato estas fueron imágenes que azotaron o sea que nos impactaron mucho porque fueron como de películas México podemos ver este video del movimiento de cómo la gente abandona los lugares el año pasado movimiento que alcanzó grado 9 según Mercalli aquí se demuestra para empezar que si la estructura va a caer cae 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 de inmediato los derrumbes posteriores le dejan al habitante o a la persona que está adentro escapar dicho de otra forma se cae la estructura de inmediato o si te deja te da el tiempo suficiente de poder escapar aquí podemos ver a las 13.16 se salta acá el tiempo a las 14.05 sucede lo que están viendo que es este derrumbe catastrófico y es un concepto súper importante que nos enseña este video y es un concepto que también quiero presentarlo y mostrarlo de esa manera existe un concepto llamado derrumbe estructural catastrófico que es lo que ustedes acaban de ver donde la posibilidad de vida es súper 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 baja y tenemos que ser sinceros con las personas la gente que da recomendaciones de seguridad no puede ser tan irresponsable de decir que luego de un derrumbe como este hay posibilidades de vida si te pones bajo tal cosa no hay que disminuir la vulnerabilidad hay que hablar hay que tomar el toro desde las astas indicar que este problema se soluciona desde la construcción no 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 después de esto la vulnerabilidad sísmica se soluciona con capacitación y también previniendo en construcción básicamente la respuesta ante ante la tragedia fue realmente terrible 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 realmente doloroso los temas de descoordinación en Ecuador los bomberos no tenemos claves unificadas nacionales no tenemos un canal nacional de comunicaciones situación que se viene conversando hace muchos años pero no ha habido la voluntad la voluntad para para llevarlo a cabo y también quiero decirlo fuerte y claro también como corresponde la instrucción política en los bomberos de Ecuador ha sido funesta funesta lo único que ha hecho es limitar los accionarios de bomberos y en una situación como esta fue criminal cuando la la voluntad política se impone por sobre la voluntad técnica ya que en el terremoto de Ecuador habían veedores políticos que tenían en la misión de remover escombros de inmediato cuál era la razón la razón era reactivación de la economía una situación dolorosísima no los dejaron le metieron máquinas de inmediato a la gente reventamos un montón de esperanzas entre pocas construcciones que quedaron en pie en esta imagen podemos hacer un análisis de los fallecidos de fallecidos son 673 el primer trabajo asignado por el ejército es hacer una búsqueda acá en este centro comercial que está absolutamente colapsado en este momento vamos a armar el can y el equipo para poder tratar de de ver cómo ayudamos cómo hacemos algo zona de guerra dura duras imágenes lo que acabamos de ver fue el el supermercado Navarrete la primera asignación que nos dio el COE al llegar a zona cero nosotros llegamos a pedir de inmediato órdenes y a ponernos a cargo había un desorden total habían delegados políticos que estaban apresurados por obedecer la orden de de limpiar de limpiar estos fueron los primeros niveles de respuesta del terremoto que fueron el vecino metiendo una gata esta es una escena durísima donde hay dos niños atrapados bajo los cuerpos de los padres y el rescate está siendo efectuado por los vecinos y por los bomberos de la zona quiero destacar destacar también esto los bomberos de la zona son los bomberos con menos recursos de Ecuador son gente que con nada de recursos tuvo que hacer milagros que tuvo que sacrificarse a un nivel donde expusieron su vida a un nivel inaceptable pero con un resultado en ocasiones maravilloso como como el que podemos ver acá luego de esta realidad tragedia rescate acá podemos ver como las máquinas atacaban las construcciones sin piedad sin respeto a los cuerpos que habían enterrado jamás jamás se trató de hacer recuperación de los cuerpos fue bastante grosero la forma en la que los señores políticos trataron este tema tan delicado y también nos deja mucho trabajo que hacer como bomberos ya que tenemos que tomar el posicionamiento profesional que corresponde frente a estas personas tenemos que hacer que nuestra institucionalidad no haga que los políticos tomen decisiones sino que la gente que corresponde o sea nosotros a cualquier nivel no importa las recomendaciones sísmicas también hay que adaptarlas de acuerdo al entorno no es lo mismo un terremoto 7 grados en Guayaquil que un terremoto 7 grados en Santiago no es lo mismo no salga es más efectivo quedarse dentro del lugar de esta manera reaccionó el EQ911 de Guayaquil durante el terremoto es el único EQ que no está hecho bajo norma de sismo resistencia ojo podemos equivocarnos tal vez el MOL si lo estaba pero lo que sí sabemos a ciencia cierta es que todos los EQ9 están hechos bajo norma de sismo resistencia ahora destacar algo importante lo más importante de una construcción sismo resistente es que no caiga lo más probable es que reciba un daño y que sea severo o no sin embargo la característica más importante de la construcción sismo resistente es que no cae bueno aquí nos vamos a devolver un poquito para destacar cómo las personas están reaccionando hay personas que se resguardan bajo sus centros de trabajo y hay personas que deciden correr en este tipo de situación lógicamente las personas que deciden correr son las personas que corren con mayor daño pero hay que ser justos y cuando yo hablo de ser justos es también indicar que en un caso de colapso estructural catastrófico las personas que huyeron de manera desesperada se hubiesen salvado y eso es lo que no sabemos lo interesante también es entender que por ejemplo esta entidad el ECU no tenía considerado los temas de terremotos hasta el momento porque en Ecuador nosotros no tenemos la recurrencia del tema entonces paso uno insisto no salga esto es duro pero si se va a caer la estructura si se va a caer se va a caer de inmediato usted aumenta sus posibilidades de vida cuando se resguarda las escaleras durante un durante un movimiento sísmico tienen otro patrón de movimiento en relación a la estructura las zonas verticales de seguridad tienen movimientos que son independientes de la estructura principal dentro de las uniones se empieza a incrementar el nivel de movimiento y se crea una situación potencialmente mortal por eso es que recomendamos no huir por las escaleras durante es mejor reguardarse lo primero que debes hacer es agacharte y reguardarte paso dos mantén la calma es importante que mantengas la calma es importante también que actúes con calma frente a los niños ya que lo vas a dejar marcados no te desesperes recuerda que el pánico es altamente contagioso protege a las personas que psicológicamente requieren de contención paso tres busca un lugar de protección sísmica un lugar de protección sísmica que es no hay que decirles a las personas pongas aquí o pongas acá hay que decir hay que enseñarle a las personas donde no tiene que ponerse basta de tomar una actitud paternalista frente al tema hay que darle las herramientas a las personas para que tengan la posibilidad real de poder incidir en su vida en la posibilidad de sobrevida en un movimiento como este y como lo vamos a hacer siendo sinceros al máximo basta de decirle a las personas si se pone aquí se salva no 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 bueno las leyes de Newton funcionan para todos por igual hay que decirle a las personas en un derrumbe catastrófico catastrófico inmediato las posibilidades de vida son casi nulas y eso es la verdad alguna vez una persona una señora de una ciudad me preguntaba ingeniero ¿sabe qué? yo vivo en el piso 8 en el piso 8 mi edificio tiene 14 pisos ¿qué pasa si el edificio se me cae encima? después de pensarlo un minuto le dije lo más probable señora es que usted muera la señora me miró y me dijo oiga que grosero es usted y se fue entonces yo quedé pensando en qué fallé en qué en realidad cuál había sido mi error y descubrí que mi error fue básicamente el ser crudo el decirle la verdad tal vez esta persona estaba esperando un tipo de respuesta más amigable con su expectativa de vida lo cual no es compatible con la realidad y acá tenemos que ser muy muy sinceros a veces crudamente sinceros con las personas para que insisto tengan la la capacidad de poder tomar una decisión que influya de verdad señores los bomberos no somos profesionales competentes de esto el profesional competente es un profesional ingeniero generalmente es un ingeniero civil estructural con experiencia es importante que tenga experiencia paso uno no salga paso dos mantén la calma paso tres busca un lugar de protección sísmica acá vemos que hay lugares donde que resisten más compresión que otros lugares donde usted no puede estar aquí se le puede caer este mueble a menos que usted tenga afianzado el mueble bueno este no es un lugar seguro definitivamente en la cama no tiene que ponerse abajo al lado tiene que ponerse si esto fuese un vehículo en un estacionamiento tiene que ponerse de esta misma manera aquí no porque caen los vidrios etcétera usted tiene que hacer esto antes del terremoto antes y debe hacerlo no solo en su casa sino que también en sus entornos de trabajo hablar con su familia tener un plan familiar de respuesta etcétera ahora luego del paso uno que no salga paso dos que es mantener la calma y paso tres que es buscar un lugar de protección síndica nos vamos a la mayor de nuestras recomendaciones la más importante de todas la que nos diferencia de todos que es la siguiente no existe recomendación absoluta o definitiva ninguna recomendación es definitiva solamente usted sabe la realidad estructural de su hogar y si no es así bueno pues debería saberlo por su propia seguridad y por la seguridad de los suyos las estructuras en nuestro ecuador no han sido construidos respetando patrón alguno es más antiguamente se respetaban patrones de los colegios de ingenieros los cuales no existen no tenemos idea cómo están construidas las cosas en ecuador no están normalizadas lo que implica que no tenemos idea cómo se van a comportar finalmente por eso es imperioso que sea usted quien determine la forma en la que se protege su familia y usted ¿qué le quiero decir con esto? que la recomendación 1, 2 y 3 a veces no sirven no sirven porque su su entorno solamente lo conoce usted yo no tengo no le puedo dar una recomendación normalizada cuando su realidad es absolutamente singular y tiene que ver con lo que usted sabe del tema con su realidad estructural con el historial simológico etcétera así que señores no existe recomendación definitiva en el tema no existe recomendación mágica escuche a los profesionales en el tema no escuche por favor cada vez que yo siempre lo recomiendo cada vez que usted escucha una recomendación de un profesional búsquelo en la Cenecit no le crea a cualquiera hay un montón de personas asesorando a nivel de gobierno que no tienen el nivel básico requerido y ya es hora de que todos los estamentos de gobierno y todas las personas seamos más desconfiados y podamos cada vez que una persona nos está recomendando algo ver si es un profesional o no ver si tiene la experiencia o no porque hay un montón de charlatanes en esto y no puede ser debemos respetar la vida de las personas el triángulo de la vida no es algo mágico hay personas que creen que el triángulo de la vida aparece así solo en un terremoto yo siempre lo he dicho si usted está en un terremoto y le aparece un triángulo al lado rojo huya no entre no sé qué cosa será eso pero se lo juro no es de seguridad así no funciona de hecho ni siquiera es un triángulo hablamos de un espacio vital y un espacio vital como podemos ver en la foto se forma cuando una loza que es extremadamente pesada tiene una estructura que interrumpe la trayectoria por ejemplo este mueble jamás pudo haber resistido la loza pero si este mueble pero si este mueble de metal evitar ponerse bajo la mesa cuando sea un terremoto mayor ojo que si te sirve en un movimiento menor donde se están cayendo solamente cosas y esta recomendación también es importante no ponerse bajo el dindel de la puerta antiguamente las puertas tenían una cadena tenían una especie de pilar acostado lo cual estructuralmente las hacían poderosas en la casa de la abuelita uno tenía una puerta realmente poderosa bueno esas puertas ya no existen como veis aquí no es ningún triángulo el triángulo de la vida es un espacio vital no necesitamos ni medallas ni reconocimiento sobre todo cuando hicimos un tan mal trabajo y no por nuestra culpa sino porque no nos dejaron actuar ya que tuvimos siempre toda la intención la preparación la gana el corazón de hacerlo Evo ¿cómo estás? buenas tardes muy bien aquí estoy ya estoy viendo desde algunos en algunos momentos lo de ustedes te agradezco que estés acá acompañándonos tenemos una una un auditorio bastante grande como ves nos están acompañando de distintos países y yo te considero una voz autorizada del tema me encantaría que nos des una apreciación tuya tienes por favor el espacio exprésese y muchas gracias por darnos el tiempo mi placer mi honor no te preocupes veamos cómo sale ¿cuál es tu visión en relación a la protección sísmica que tenemos ahora en Ecuador? lógicamente geólogo geoquímico estoy trabajando desde mucho tiempo aquí en Ecuador ahora son 20 años crecí crecí en Alemania tenía ya mis estudios y en Francia maestría doctorado lo que sea y trabajo en lo que es gestión de riesgo ahora sobre esto que ustedes ya presentaron de los diferentes pasos estoy plenamente de acuerdo hay detalles que cambiar lo que me gustó mucho es esto que también estamos diciendo siempre a la gente sea profesional sea gente privada que no hay una respuesta mágica y definitiva absoluta sin embargo podemos trabajar hacia lo más correcto que alguien puede hacer dentro de esto quiero recalcar que es obvio que hay de tener la calma hay que saber antes mucho antes que pasa alguna de la moto el punto de flor donde ponerme yo mismo como puedo yo ayudar a los demás sean jóvenes sean adultos mayores todo esto hay que saber antes por lo tanto cuando hacemos encuestas yo pregunto a la gente si han pensado antes que y durante que entra un edificio público o privado si pasaría algo donde se pondría porque no siempre estamos en nuestra zona cómoda de confort como decimos sin la casa que sabemos a veces todo estamos en otros sitios tal vez el sitio de trabajo tal vez el sitio de visita tal vez alguna cosa administrativa que tenemos que hacer todo todo que vamos a visitar tenemos que tener esta visión que en un país tan sísmico como es Ecuador hay que saber qué hacer cuando pasan las cosas pero vamos un paso más allá en el caso de después de mantener la calma después de saber dónde ponerme cuando pasan las cosas y obviamente todo esto ya prefabricado es decir tener todo esto claro para que ver también después creo hoy día más allá de las explicaciones que han dado ustedes en forma maravillosa hay que también hablar de lo que pasó dos años atrás por lo tanto yo estoy expuesto aquí de de explicar algunas cosas pero también si alguien quiere preguntar algo estoy aquí para responder a ningún problema de mi parte quería solamente mencionar esto para tal vez motivar este tipo de conversación que nosotros vamos un poquito más allá somos científicos somos evaluadores de todo lo que está ocurriendo de antes durante después tenemos los abogados del diablo para ver dónde hay fallas para obviamente eliminarlas mejorar las cosas y por lo tanto tengo que decir las cosas como son lo más que duele hay que decirlo en el universo y hoy en día que teníamos a través de los datos de la secretaría de riesgos 671 fallecidos desde el momento de dos años atrás yo tenía una cifra con todos los nombres de 63 es decir ahora hablamos de ocho personas más que han fallecido de todos los fallecidos y escuchar bien de todos los fallecidos era evitable que si tendríamos aquí un poquito mejor control de lo que se construye y cómo se permitan construcciones por lo tanto como dije me parece muy raro que hasta hoy en día en el tercer milenio en el año 2018 en el ecuador que considera un país bastante sagrado académicamente todavía se culpa a la naturaleza a los muertos y no es así es decir que tenemos de pensar realmente que tiene la culpa para cambiar las dos como dije somos académicos tenemos que evaluar todo y ver las cosas como son para buscar la verdad y no solamente maquillar las cosas en el mismo sitio donde han ocurrido a a terremotos anteriores y tomamos solamente el último el penúltimo que sería en este caso el 14 de mayo de 1942 el mismo sitio de la misma profundidad la misma intensidad de un murió allá en Manaví entre Manaví y a Esplandas un terremoto y muriendo cienes personas precisamente en portugués como aquí y en cualquier y el 16 de abril 74 años más tarde dos años atrás ocurrió lo mismo y la gente se ha dejado sorprendidos creo que en un país tan sísmico como es Ecuador como es México como es Chile no podemos ser sorprendidos de esos fenómenos naturales simplemente no por lo tanto que yo digo siempre existe y todavía existe una forma de corrupción tripartida que es de ellos que quieren construir y no quieren gastar mucha plata y convencen con mucho esfuerzo a los que construyen sean constructores que sean ingenios civiles arquitectos o simplemente como se llaman constructores que se construya de la forma más adecuada para su bolsillo no por seguridad por su bolsillo y cuando esto termina buscan alguien inepto otra vez no tan inepto otra vez una persona que es bastante lista pero no de la forma buena de la alcaldía para que les dé un permiso esto lo llamo yo la conducción tripartida a pesar de los 671 o 673 muertos yo no he visto ningún miembro de alguna alcaldía ningún constructor y ningún gestionador de una obra que está preso o al mismo que tenga una denuncia y de nuevo no es el telemonto no es la naturaleza que la gente son estas personas un país como nuestro un país como México un país como Chile no puede permitirse esto ni hoy ni ayer y tampoco en el futuro pero si veamos realmente que se ha cambiado dos años ahora después del telemonto debo decir nada 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 existen unos tres libros sobre lo que es post-termoto primero escribimos nosotros está en inglés es con la ayuda de Estados Unidos y otros profesionales de Latinoamérica es disponible para todos no es de venta es libre para todos son unas 600 páginas por favor acceden a esto hay muchos datos sobre que ocurrió realmente y que hay que cambiar para mejorar las obras porque esto que no se destruyó dos años atrás puede destruir en la próxima ocasión obviamente era un poquito de suerte donde se ocurrió la destrucción o de mala suerte entonces esto es una de las cosas la otra cosa es tenemos de algo que yo al inicio empieza a veces atrás dije que estoy muy orgulloso que existe pero ahora ya no más que es la Secretaría de Estados Unidos que es un ente burocrático que no tiene técnicos que no han cambiado tampoco nada no han hecho nada de las recomendaciones que hemos hecho también antes y mucho más después de contratar inspectores para todo el tipo de obras que tenemos sean vías sean puentes sean túneles sean casas sean fábricas para que se vea si realmente se arregie el código ecuatoriano de construcción y esto no se hace es decir a pesar que tenemos en papel un código muy 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 bueno para que nadie le aplica y por lo tanto todo lo que se construye no es bueno y esto pasa en todos lados y no necesito de irme ni a esperar a su maravilla alguien mismo en Pichicha en la capital de los ecuatorianos de Quito veo que la Acadía misma escúchame la Acadía misma construye cerca de fallas geológicas obras que no tienen ningún diseño de sismolescencia ni diseño ni material mucho menos que se hace una evaluación de mecánica de los suelos o la resistencia en general por lo tanto mucho que se dice de los alcaldes de Quito y otros y el que le diría otras autoridades es solo bla 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 para simplemente tranquilizar al pueblo y a la final no se hace nada no se hace nada nada es decir estamos si ahora me preguntaría si estamos mejor o peor después del voto yo diría peor mucho peor porque se ha construido más en forma inadecuada eso es mi opinión principal Teo por favor para terminar nuestro contacto respóndeme algo por favor uno yo sé que capaz que me me vayas a golpear por la pregunta ¿se pueden detectar los terremotos antes? primera pregunta y segundo cuéntanos yo sé que tú tienes un estudio en relación a esto y también algo había salido en Chile si nos puedes hacer una respuesta a esto y hablar del tema cortito para terminar sería excelente cuando leí lo que salió de Chile porque me salió un video que se ha visto por mucha gente yo dije que es bueno porque va a nuestra dirección lamentablemente cuando leí la publicación no es así son cosas de coincidencia no es un estudio que pueden predecir terremotos mucho menos como dice 30, 60, 90 días nosotros tenemos algo realmente bastante falible en este sentido de que yo comparto todos los datos con todas las personas capaces de querer con ojos abiertos y transparentes ver qué hemos hecho nosotros nosotros pasamos a la radioactividad a la radiación del ambiente donde simplemente con mediciones que pasan cada minuto y cubre todo el país de Ecuador podemos ver cuando hay una alteración hacia arriba de la línea base se va un tremendo pique por arriba y se queda algún tiempo una hora dos, tres horas y cuando se baja este pico en este momento sabemos que en muy poco tiempo 10, 15, nos que se yo ocurrirá un terremoto tenemos datos desde mitad de enero de 2015 y de nuevo es cada minuto de cada día una medición por lo tanto tenemos un buen control en todo lo que ha ocurrido en los últimos tres años y tres meses está controlado en el sentido que todo lo que ha ocurrido sea temblor todo lo que está encima de 5 y obviamente el gran 3.7.8 todo se ha registrado con un adelantado de una a tres horas debido a este éxito dijimos nosotros porque no somos gente que aprovecha la tragedia de otros que este sistema de alerta temprana es transparente gratuito y por manejarse a través del estado no de nosotros no somos dueños de esta idea bueno somos dueños de esta idea en el sentido que descubrimos esto pero no somos dueños de la implementación de este sistema nosotros queremos que eso simplemente se implementara para que podremos tal vez no salvar los edificios en el futuro pero la vida de la gente que para nosotros es lo más importante Teo te agradezco por tu tiempo creo que nos has dado mucha luz nos has iluminado harto en el tema te agradezco la buena onda vamos a llevar ahora a un rescatista chileno muchas gracias estamos en comunicación y nada un aplauso y muchas gracias para ti Teo gracias yo me siento honrado y generalmente es un placer estar aquí con ustedes como dije también en la red de nosotros de tuya en un WhatsApp a cualquier momento cuéntanse dentro conmigo porque esta es nuestra visión nuestra visión nuestra dedicación salvar a la gente y lo más que podemos hacer sea en la parte académica o en la parte más práctica como ustedes siempre vamos a estar disponibles para esto un abrazo Teo muchas gracias un abrazo quiero destacar una pregunta que hace Vilma de Bogotá, Colombia él consulta qué prioridades tienen que tener los gobiernos en Latinoamérica con respecto a la resiliencia creo que Teo toca un tema relevante que es el tema de la seriedad los gobiernos tienen que trabajar en serio tienen que trabajar con profesionales no con gente no dejarse llevar por comentarios tienen que tener políticas a largo plazo tenemos que tener una manera técnica de poder observar esto en terreno poder hacer que la gente construya como corresponda ya que somos los únicos culpables como decía Teo en Ecuador no tenemos ningún ningún culpable por las malas construcciones cuando yo me extiendo un poquito más en la explicación de sismos hablo de una particularidad que tenemos los ecuatorianos que se llaman los fierros de la esperanza los fierros de la esperanza son estos fierros que quedan arriba en un segundo piso en un tercer piso que son unas cosas horribles que quedan como con el flor oxidándose y cuando queremos volver a construir lo hacemos de manera muy mala porque los ecuatorianos como los latinoamericanos tenemos un órgano muy delicado que es el bolsillo entonces tenemos que entender y tomar conciencia de nuestra responsabilidad en el juego la casa no es el culpable el terremoto no es el culpable nosotros somos las personas que estamos habitando ese lugar estimado amigo para mí es un verdadero privilegio tenerte Álvaro gracias por la buena onda insisto presento nuevamente Álvaro aparte aparte de un colega de ideales también dentro de la parte técnica en investigación de incendios el hombre pertenece a rescatista es rescatista del grupo de rescate internacional Topos Chile soy rescatista del grupo internacional Topos Chile somos una filia de rescatistas internacional Topos México atendemos toda la emergencia de Banancias al sur de Bucos y en el caso de ser activado como fue en México que fue de Bananada a la corte de apoyo a nuestros compañeros mexicanos efectivamente es un ambiente de los pilotos de su chanda este grupo le no voy a asistir a la guarda durante sus hijos en ese dueño de otra lamentablemente no voy a asistir por tema de salud y contactaba a la operación de una emergencia pero siento atento al tanto al tanto proyección de atacar Chile por lo que se necesitan así que por favor todo lo que usted necesite de mi experiencia podemos compartir don Álvaro me gustaría primero atacarlo con una pregunta que yo creo que es importante que nos deje claro me gustaría que me cuentes internacionalmente los equipos de rescate obedecen a a estructuras de respuesta como Insarac o bueno u otros hay algunas pero puntualmente puntualmente independiente del detalle quiero preguntarte algo puntual para que una fuerza de tarea de un país porque entiendo que en Latinoamérica hay dos fuerzas de tarea reconocidas a nivel internacional por la ONU que son Chile y Colombia coméntanos algo pero puntualmente cuando un país se mueve a otro es súper es tan importante que sea porque lo pidieron y no porque se les ocurrió ir por favor sí la verdad es que existen estas modalidades de trabajo Insarac como tú mencionas en donde Chile y Colombia hace muy poquito son adherentes de este sistema digamos Sudamérica y es sumamente importante ser solicitado por esta entidad pero hay toda la diferencia ser solicitado por esta entidad y pertenecer a esta entidad son dos partes todos en este caso no es parte de Insarac pero si es reconocido no sé si se entiende nosotros no somos parte de los sistemas de nivel medio diría no pesado pero si somos revolución más fuerza de la tarea que sí y que también se nos llama por este sistema de trabajo y también se nos puede llamar mediante los gobiernos que estén en necesidad de este problema de terremoto o algún desastre natural de alguna categoría mayor y fue como lo que pasó en México en México no se fue solicitado recalentación por Chile por Insarac sino que fue solicitado por el gobierno mexicano y por la gente de recalentación de esos autobos en México pero sí como tú muy bien dices los sistemas coordinadores de cada región deben ser solicitados las fuerzas de la realidad y después las fuerzas de la realidad llegan y se presentan y les dan las funciones y las asignaciones de la zona a trabajar es importante tener conocimiento de este sistema cuando hay siete para que ofrecer tarea como funciona y también ser autónomos pero realmente se nos critica mucho con los autónomos pero sí contamos con todos los sistemas de autonomía que podemos requerir Álvaro cuéntame una cosa ¿cómo crees que está Chile ahora en relación a seguridad sísmica? ¿crees que estamos bien? ¿nos falta? ¿hemos aprendido? ¿cómo nos ha ido con las experiencias amargas del pasado? yo creo que hemos aprendido en mis 22 años 23 años de todo lo que pasó en el sur todo lo que pasó en la zona centro al lado de mi casa hay un centro de entrenamiento que se cayó y creo que aprendimos aprendimos que la gente no tiene que escapar la gente tiene que permanecer la gente aprendió que era un espacio vital la gente se imaginaba que iba a llegar de la nave un triángulo y iba a decir aquí y protégete pero la gente aprendió que era un espacio vital la gente aprendió después de esto a escuchar de tsunami la gente aprendió a escapar a los cerros la gente aprendió que hacen el cerro mi madre del norte de Chile donde es demasiado recurrente el tema de los símbolos y yo sabía perfectamente que de los cerros no se bajan o sea hay un terremoto y el tsunami viene así o si en un par de horas y el cerro no se baja pero aquí los sistemas de alerta dijeron si a la gente baje y ahí fue donde ocurrió el mayor desastre de Chile en constitución donde la gente bajó de los cerros cuando se les dijo que no iba a salirse al mar y posteriormente un par de horas se salió al mar y acabó con la vía de más de 400 personas en una isla que se encontraron en una fiesta que fue el caso más fuerte que existió en Chile yo creo pero hemos aprendido Álvaro mira te voy a hacer una pregunta que me hacen desde Perú desde Perú Enrique Valenzuela nos consulta lo siguiente nos escribe desde la zona sierra y nos dice que en la zona sierra hay alta construcción de adobe me pregunta que cuál es tu apreciación en relación a los movimientos de estas construcciones mira la verdad que la construcción de adobe se depende mucho del sistema donde se encuentra o sea si se encuentra en un suelo dodoso si se encuentra en un terreno de piedra o en un terreno de arena es totalmente que cambia mucho el escenario es solamente importante tener en cuenta también de las condiciones climáticas que se encuentren en la zona donde va a ocurrir el terremoto porque si es una zona de adobe claramente se puede ver afectado al igual que si está muy humilde el adobe también puede resistir más para que esté muy seco entonces depende mucho del tema del adobe el adobe es una estructura súper súper antigua digamos en términos de sismo entiendo o sea finalmente la observación acá tiene que ver más con el terreno con el historial de sismo resistencia del lugar o sea el lugar sísmico con el historial sísmico del lugar básicamente claro y la condición que nadie se encuentre expuesto a la joven si la joven en mi seco también cambia completamente tienes razón Álvaro quiero agradecerte tu tiempo tu buena onda agradecerle a la institución que te autorizó a acompañarnos y también a toda la institución a la que perteneces un abrazo desde la mitad del mundo muchas gracias y muchas gracias a ti gracias Álvaro tenemos el privilegio de contar ahora con la asistencia del coordinador de preparación y respuesta de la dirección de gestión de riesgo del GAT municipal de Cuenca un actor principal y un actor clave dentro de nuestros de nuestras acciones preventivas le damos la bienvenida a Sebastián Balareso Sebastián qué gusto de verte qué linda portada nos estás regalando en la catedral de Cuenca gracias por acompañarnos tú sabes que en Cuenca hemos desarrollado algunas acciones de capacitación en relación a seguridad síndica hemos podido unificar criterios cuéntanos cómo les ha ido a Cuenca en relación a prevención a gestión y también si les ha servido de alguna manera lo que hemos tratado de hacer cuéntanos por favor muy buenos días buenos días a todos quienes están viendo y escuchando este momento mi nombre es Sebastián Balareso soy especialista en seguridad y política pública realmente en este momento desde dentro de la dirección de gestión de riesgos del municipio de Cuenca un poco por comentarles cuál ha sido la actividad que hemos emprendido actualmente como municipio como nos ves a mi espalda la catedral de la inmaculada Concepción a mi otro lado la municipalidad de Cuenca desde la que han salido decisiones políticas certeras porque hay que especificar que no solamente es el elaborar una capacitación efectiva una capacitación que esté basada dentro del ámbito técnico de los científicos que se ha hablado por profesionales que tienen conocimiento y certificaciones en la materia sino también es importante la masificación de esa información porque de nada sacamos que tengamos información certera que tengamos elaborado un buen mapa de recursos etcétera si no lo masificamos y ponemos en conocimiento a la población como tú puedes observar en este momento gran cantidad de personas en la vida pública gran cantidad de personas en sus oficinas pero nos empezamos a preguntar todos ellos conocen que hacer en el momento que tenemos que enfrentar un movimiento sísmico y es ahí donde esa pregunta y la respuesta que tenemos en eso nos lleva a trabajar en realidad nuestro país nuestras ciudades no están preparadas para enfrentar una situación como lo que tenemos en nuestro país hace exactamente lo que tenemos de acuerdo yo cuando se situó el terremoto en nuestras costas ecuatorianas que hemos movilizados directamente hacia la zona cero de Malta entonces encontramos lastimosamente una ciudad que no tenía absolutamente nada no tenía un mapa de recursos no tenía un mapa de zonificación de cuáles eran las zonas nos tocó sacar únicamente gente muerta nos tocó el sufrimiento de la gente que se encontraba en esos lugares y realmente fue terrible para quienes enfrentábamos esa situación ahora que estamos en la posibilidad de hacer acciones de prevención es donde debemos empezar a trabajar específicamente nosotros como Municipalidad de Cuenca desde la dirección de gestión de riesgos desde el año 2015 hasta el año 2017 hemos llevado procesos de capacitación de los cuales hemos abocado como propia la capacitación que tú has dado hace un momento en relación al riesgo símico con los preceptos y conceptos puntuales y las tres especificaciones en cuanto a las recomendaciones porque hay que entender también la realidad que nos decía hace un momento o la consulta que nos hacía hace un momento el compañero de Perú si no me equivoco en los cuales enfrentas a diferentes estructuras a diferentes modalidades de construcción como puedes apreciar solamente en esta esquina donde me encuentro yo situado tengo a mis espaldas una construcción moderna en la cual de construcción mixta adobe ladrillo cemento a mis espaldas tengo la catedral de la inmaculada que es una mezcla entre ladrillo y cal y a mi otro lado tengo una construcción de adobe entonces nos empezamos a preguntar ¿qué pasa si escribo un sismo en cualquiera de ellas? sé qué es lo que tengo que hacer y como te decía hemos emprendido un proceso de capacitación como propio de los conceptos que tú nos has otorgado tres recomendaciones básicas que se recuan a cualquier tipo de situación en la cual estemos nosotros en ese momento y en ese momento en el que estemos participando y como hablaba hace un momento lo importante de la masificación hay un concepto elemental que maneja Gustave Lebon un francés sociólogo que habla de la psicología de las masas y nos dice que en un momento en el cual hay participación de muchas personas que se considera una masa esa masa empieza a pensar por sí sola es decir el individuo pierde la capacidad de ser dice Gustave Lebon pierde su manera de pensar única como ser o como persona y empieza a pensar al igual que las masas ¿qué pasa si es que en este momento enfrentamos una realidad en la cual debemos actuar como masa y solamente una persona está preparada no creo que podamos tener un resultado de esta situación por eso que la masificación de esta información que los procesos de capacitación y de formación deben llegar a la mayor cantidad de población posible y más allá de ello no solamente procesos de capacitación a la población en general sino como estamos enfrentándonos como ciudades como países a realidades en las cuales autoridades personas que están dentro del territorio tienen que ejercer también una participación ¿qué pasa con la población en relación por ejemplo a la formación que estamos dando a agentes civiles de tránsito a personal de policía municipal ellos conocen qué es lo que tienen que hacer cuál es su forma de actuar en el momento de gestionar un elemento no estamos preparados entonces mira es el momento de empezar a entender no solamente los procesos de formación sino es el momento de empezar a pensar en una política pública que haga referencia a ello nosotros actualmente como municipio de Cuenca estamos ya elaborando estamos ya pasando el primer debate pasamos del primer debate de la ordenanza que regula el sistema cantonal de gestión de riesgos donde hay la importancia principal de esta normativa local que al no existir una normativa nacional nos faculta a necesitar en relación a ello no existe una ley de gestión de riesgos a nivel nacional no hay un principio de obligatoriedad en materia de gestión de riesgos nosotros como municipalidad de Cuenca pretendemos que se instaure ese principio de obligatoriedad transformándola a un nivel normativo local que en el rango jurídico de la norma 424 y 425 de la constitución tiene una fuerza normativa importante en la ciudad en la cual se establece la prioridad de que la dirección de gestión de riesgos conjuntamente con quienes participan dentro de este sistema cantonal de gestión de riesgos elaboren la política pública en relación a la reducción de riesgos trabajar en los tres ejes principales que dice la constitución de la república que es el antes el durante y el después la prevención ante el riesgo el desarrollo de las actividades durante la emergencia y la recuperación social económica etcétera posterior a la emergencia importantísimo que todo esto que estamos elaborando sea plasmado en una política que como decía otorgue ese principio de obligatoriedad a las instituciones a los equipos operativos de respuesta a las instituciones que son vinculadas en materia de gestión de riesgos y que nos permita una facultad administrativa tanto en la etapa antes de la emergencia durante la emergencia posterior a la emergencia Sebastián por favor bueno sabemos de tu nivel profesional y técnico y de la importancia de tu injerencia dentro de todo lo que estás hablando eres una persona súper humilde y no has dicho ni la mitad de todo lo que hacen y de lo que tienen proyectado pero quiero preguntarte lo siguiente ¿cómo ven los desafíos en Ecuador en relación por ejemplo a la unificación a la unificación de claves y a la y a la posibilidad de tener un canal nacional de comunicaciones? me gustaría que me cuentes por favor un poquito bueno te copié un poco lenta tu pregunta pero creo que se entiende un poco a donde vas actualmente en nuestro país manejamos una normativa que es realmente nueva que es el código orgánico de instituciones de seguridad ciudadana en el cual ya se empiezan a hacer ciertos acercamientos a una política de unificación nacional por lo menos actualmente se está manejando un concepto de unificación en materia de los cuerpos de seguridad estamos rompiendo ese paradigma anterior en el cual entendíamos a la seguridad o el ciudadano común de a pie entendía a la seguridad únicamente desde el ámbito criminal desde el ámbito criminológico al escuchar seguridad inmediatamente empezábamos a pensar en el que no me roben en el que mi vivienda no sea atracada en el que yo pueda andar en la calle con tranquilidad desde mi puente no me asalten pero realmente esos conceptos de seguridad integrales esos conceptos de seguridad humana han evolucionado y han hecho que realmente el país empieza a vincularse a esa temática de una manera yo creo que encaminada efectivamente con ciertos criterios que deben ser modificados pero estamos ya llegando a un punto en el cual la unificación de conceptos de unificación de equipos operativos a nivel nacional vinculados a temas de seguridad se está transformando en una realidad que hay que trabajar mucho pues sí que hay que llegar a una unificación en el cual cuerpos de bomberos del país manejen un criterio único en relación a las emergencias es imperante pero estamos en un proceso te cuento que aquí como ciudad de Cuenca dentro de esta ordenanza que te hablaba hace un momento estamos también implementando el sistema de comando de incidentes como norma única para actuar en el momento de emergencia dentro de la ciudad de Cuenca en el momento que tengamos que enfrentar una situación de emergencia o una situación de desastre compañeros de policía municipal de agentes civiles de tránsito bomberos riesgos se maneja bajo un solo concepto que es el sistema de comando de incidentes o un puesto de mando único con las áreas de zonificación que establece la normativa etcétera lo cual nos llevaría a una administración efectiva en relación a las emergencias que nos permitirá no una felicitación como tú decías en ese momento y un aplauso en las cadallitas sino realmente salvar la vida de estos pequeñitos salvar la vida de nuestros seres queridos que es a cual apuntamos quienes estamos dentro de este mes Sebastián yo primero Sebastián quiero darte las gracias por tu tiempo quiero realmente felicitar a una de las municipalidades más proactivas en el tema que yo conozco que he tenido el privilegio de conocer y trabajar con ellos para mí es un privilegio que nos acompañes me gustaría que solamente como último punto nos cuentes si es verdad que vamos a hacer un curso allá en Cuenca con Mayo efectivamente gracias al trabajo articulado que llevamos creo que dos años atrás nos ha permitido que la evidencia de que la ciencia la metodología científica de llegar a la veracidad de ciertas situaciones es algo que sirve es algo que nos sirve para hacer prevención en la prevención no desde el imaginario colectivo no desde el imaginario de quienes hemos estado en un incendio sino desde la práctica real científica técnica que nos conlleva hacer una prevención efectiva el mes de mayo estaremos contando con la participación de todos ustedes de personas de otros países en esta hermosa ciudad del curso TIC de investigación de incendios en el cual tenemos el gusto de estar involucrados y tenemos el gusto de que nuestro cuerpo de bomberos esté también involucrado en la prevención Sebastián te agradezco infinitamente la buena onda y el tiempo que te has dado y te agradezco también tu compromiso comprobado y por la seguridad social de los cuencanos y los ecuatorianos muchas gracias estamos en comunicación gracias tomar conciencia de tu propia seguridad hacerte cargo de tu seguridad como bomberos y rescatistas ser humildes aprender ser cuidadosos enfocarnos en tener ya nuestra frecuencia nacional y nuestro canal nacional de comunicaciones durante nuestros ejercicios de evacuación nacional de comunicaciones durante nuestros ejercicios de evacuación tener mucho cuidado de no ponernos místicos digo yo vas a hacer un ejercicio de evacuación que sea de evacuación primero después le pones incendio rescate no no primero aprende a evacuar otras cosas los terremotos no se pueden detectar imposible tener mucho cuidado en las instituciones gubernamentales en ecuador deben escuchar a profesionales y no 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 no